Este es material enviado por un vecino que apunta acerca de los cables que están descubiertos, aquí ustedes los pueden apreciar en pantalla. Esto ocurre en la Plaza 7 de Marzo, aquí en Carmen de Patagones, según lo que apunta el propio vecino en estas imágenes que nos acaba de enviar. Están todos electrificados, tienen corriente esos cables. En otras columnas que están aquí, dentro de la Plaza 7 de Marzo, en Carmen de Patagones. Así que seguramente alguien podrá tomar nota de una solución en este sentido, porque es un lugar donde juegan muchos chicos y puede traer algún tipo de inconveniente. Recuerden, aquellos que nos quieren enviar videos, los pueden hacer al 2920-50-1107 en nuestro WhatsApp. El WhatsApp de Macosito Noticias, 2920-50-1107. Están todos electrificados, tienen corriente esos cables. Es un peligro para los chicos.